Tiger, Tiger, la verdad, yo Dime hermano, que es lo que hay de malo Jesús me guarda porque a él le creí Dime hermano, que es lo que hay de malo La gente hablando, otros hablan de ti No puedes a mis espaldas ir a hablar Y mucho menos irme a señalar Si el Todopoderoso me perdona Dime, ¿quién eres tú para juzgarme? Mi rap no viene solo, es del Evangelio Que significa poder de Dios Mi rap es algo agresivo Pero hablo de salvarse, aceptar al Señor Me veo algo raro, algo transformado Camino con Dios, voy a su lado Algo en mi vida, pues ha cambiado Le digo adiós, ese vacío, Dios lo ha llenado Soy agresivo, como dijo Pablo Hay que ser feroces como lobos Porque solo los valientes arrebatan El glorioso reino de los cielos Y nadie entra al cielo si no es por el Hijo Porque solo el Hijo conoce a su Padre Y el Padre conoce a su Hijo Jesús se llama, en su nombre me bautizo La verdad Escucha la verdad La verdad Vamos con el segundo verso Ahora rapeando, pero de en serio No te enojes si te digo esto En el camino de Dios Todos te van a querer humillar Solo debes mirar al Señor Y tus pruebas lograrás superar Esta hora es mi mayor prueba Pelear con mi orgullo de hombre El orgullo es malo El orgullo te tira abajo Por eso le doy la gloria a Dios La verdad La verdad Debes escuchar la verdad Y la verdad es que Después de morir Si no te arrepentiste No vas a vivir Porque si no te arrepientes En vida hermano Muerto menos Vas a lograrlo Para salvarse hace falta la fe Y también buenas acciones Chao Y las tentaciones Luchar con oraciones El ayuno atrae bendiciones Y yo sé que muchos No creen en Dios Pero si deben creer En brujerías Todos los días Cantamos hacia el Mesías Darnos la vida Con cara triste Pero con el alma en sonrisa A mi no me importa que me digan A carcajadas de mi prueba Me río Porque tengo un Dios Que todo lo puede Y eso que llaman karma Es el mismo Dios Haciendo justicia Y no hay justicia Como la real En que Dios elige Entre bien y mal Porque si elige a un ser humano Puede llegar A ser sobornado No me subestimen No me llamen Siervo humilde Mejor díganme El siervo de Dios Y apartando todo esto El libro más importante No es la Biblia Sino el libro de la vida Para estar anotado No hace falta ser bautizado Sino creer en el Señor Arrepentirse de los pecados La verdad Ahí está Esa es la verdad La verdad Yo soy Tiger Esto debería ser jugado En alto volumen Espérate Te voy a contarte Alguien que ayunó Por cuarenta días Como noches Caminando en el desierto Con las tentaciones Pero con oraciones Tú, pero Se llama Jesús A él cantó victoria Se volaron de su cruz Pero no se dieron cuenta Que pagó Por vos Como por mí Es tan perfecto Que la muerte No lo pudo vencer Dicen que El que escucha burro es Pero el que oye bien Pues Muy bien aventurado Cuando se burlen de ti Voy a pagar una Biblia en la mano Oye hermano Soy así En la pila Para poder seguir Ves que la carne Es débil Pero todo lo puedo en Dios Que me fortalece Dime men ¿Qué te parece? Todo lo puede Dios Ah Dime men ¿Qué te parece? Todo lo puede Dios Señor Te rendimos tributo Venimos a ti Con nuestros corazones Doble A-N-C Para rendirte tributo Necesitamos un corazón dispuesto Y humillado Y hoy venimos a humillar Vamos en tu presencia Mi Dios Dios Jehová Tiger Estoy por despertar Su fidelidad Jesús Tu amor para mí Siempre es Estoy por despertar Con mi Rey Su fidelidad Jesús Tu amor para mí Siempre es Te veo hijo mío En el despertar Ven a mí Que yo te puedo restaurar Sé lo que callas Lo que guardas Lo que piensas Me necesitas Ven a mí Ignora la ciencia Haz el gran Yo soy Te conozco Y ante mí Todos son transparentes Te di la vida Te perdono Y te doy mi amor Para que te orientes En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estoy para adorarte Estoy aquí para adorarte Vine a exaltar A mi papá Vine Estoy para adorarte Estoy aquí para adorarte Ven a mí Señor Jesús Te necesito Estoy por despertar De su fidelidad Jesús Tu amor para mí Siempre es Estoy por despertar Con mi rey Tu fidelidad Jesús Para mí Siempre es tu amor Rafa Dios que sana Mira mi ser Jehová de los ejércitos Sálvame Necesito tus palabras Porque ya no quiero ser El mismo pecador de ayer Y te doy gracias por tu amor Por aceptarme No necesito nada más Que alabarte Para el que me sacia Te cantaré Mi fiel amigo Rey querido El que reina Por los siglos Estoy para adorarte Estoy aquí para adorarte Vine a exaltar A mi papá Vine Estoy para adorarte Estoy aquí para adorarte Ven a mí Señor Jesús Te necesito El que reina Por los siglos De los siglos Jesús El Rey de Reyes Tiger, Tiger, yo Ok, yo Se decía Se decía Se decía Se decía Y ahora vengo acá a tirar Demostrar lo que es un buen track Quería divertirme Puse improvisada Con la agilidad verbal Y el talento Que solo Dios puede dar Demostrar en la instrumental Será que el ritmo va a ser sedictivo Porque mi hip hop no está en el top Es dinámico Dinamita Mira como la gente grita Y viene la tenedora Ves que no hace falta cantar tonterías Métricas con letras Ya Porque el show recién empezó Así que a darle Yo Que si vamos con Jesús El camino es fácil Ya Se decía La gente habla mal de uno Cuando está aburrida Ya Se decía Cuando a uno le va bien Ya no lo miran Yo no soy el que juzga Pero perdón Mi Dios está acá adelante No me digas que sabes mucho de la Biblia Si a tu hermano no lo ayudaste Otros dicen que no Que nunca pasó Habla de un pastor Aún haciendo cosas peor Y dime Cómo te trata la vida Sabiendo que hablas a la espalda de los demás Con mi tema Te quemarán las venas Sintiéndote tocado por las letras de mi rap No te menciono Porque mi Dios es de compasión No de rencor Pero puedo culparte Estoy mejor que en tu posición Ya Se decía La gente habla mal de uno Cuando está aburrida Ya Se decía Cuando a uno le va bien Ya no lo miran Porque la humanidad es así Tira la envidia Pero me da risa Porque mi Dios me bendice Todos los días Quiero aclarar Que esta no es una canción de odio Sino una canción de compasión Conocenla con quien quiera Pero no se crean santos Porque solo hay uno Dicho así nomás Me despido con mi rap Señor bendice a mi enemigo Perdónalos Bendícelos Perdóname Papá Por creerme un santo Cuando tú me limpiaste De mis pecados Tú me sacaste TIGER 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 Ya llegó el king TIGER El señor está acá Ya Ya llegó el king El king No me mires a A mi Yo solo soy un MC Ya ves Quien manda aquí Ya llegó el king El king No me Mires a mi Yo solo soy un MC Ya ves Quien manda aquí Ya llegó el king El king No me Mires a mi Yo solo soy un MC Ya ves Quien manda aquí Ya llegó el king El king No me Mires a mi Yo solo soy un MC Ya ves Quien manda aquí Venga tu reino a mi 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 No hay nombre más poderoso que el del todo poderoso, yeah Ayudo a que yo cambie mi lamento en mi baile Aunque sé que luchó con una adicción de la cual nadie sabe de mí Él no se burló, me ayudó, me sacó adelante y por eso lo voy a seguir Pero yo no vine a hablar de mí, tengo un mensaje para ti El señor te busca, eres muy valioso, así que no te bajes del ring No le permitas al malo golpearte en la cara, no mi pana Aguanta la tentación y el diablo irá de nosotros Oye, eso es así, venga a tu reino a mí Venga a tu reino a mí, venga a tu reino a mí Venga a tu reino a mí, venga a tu reino a mí Venga a tu reino a mí Ya llegó el King, el King, no me mires a mí Yo solo soy un MC, ya ves quién manda aquí Ya llegó el King, el King, no me mires a mí Yo solo soy un MC, ya ves quién manda aquí Y yo sigo rapeando y no para mí, el mensaje está casi completo Si o si, permíteme un segundo, te pregunto Que hay de malo en un cristiano, que en la iglesia se está humillando No te juzga, no pelea, pero si te da una mano Sigue el ejemplo del Señor Y eso para otros es de imaginación Orar para mí no Pues mi sueño se cumplió Tiger 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 Tiger